Tengo la petición de la canción de Charles Navur, especialmente para Humberto, y Facundo, y Noelia, y Mónica, y Elena, para mí también, para mí también, gracias. Tengo la petición de la canción de Charles Navur, especialmente para mí también, gracias. Tengo la petición de la canción de Charles Navur, especialmente para mí también, gracias. Tengo la petición de Charles Navur. 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 Señor, señora My guest today Is the famous The real famous Monika Bosé, please One big applause Thank you, thank you Buenas tardecitas, gracias Canciones de amor Ah, el amor La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo en dulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Y solo háblame de amor No quiero saber qué has hecho Hoy me alegra Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada Y que mis ojos hablen por mí Sé que la vida se trampa Y caemos tan profundo Pero aquí estamos Pero aquí estamos Mi alma Como errantes vagabundos Esta noche no me pidas nada Y solo en dulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche olvidemos todo Y solo háblame de amor ¿Qué te parece Si una tarde de estas nos encontramos Y si probamos Y si probamos a arreglar Lo que hace tiempo No sé por qué Abandonamos ¿Qué te parece Si busco una casa Que no sea muy grande Con un jardín Con un jardín En donde puedas esperarme A que yo vuelva De trabajar ¿Qué te parece Si empezamos a querernos Como somos Aunque a la gente No le guste Lo que somos ¿Qué nos importa Si estamos bien? Tengo ganas De besarte en la boca Tengo ganas Tengo ganas De escucharte cantar Y que sientas Que ya es tiempo Y que sientas Que ya es tiempo De volver 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 Gracias.